Buen día, buen día. Y cortes. En estos problemas, bueno, hay que tener mucha imaginación, mucha visión de figuras que quieres obtener a través de seccionamientos, por medio de cortes. Hay que tener, buenos días Juan, buenos días. Hay que tener, como digo, mucha visión. Pero bueno, conociendo algunas estrategias, algunas preguntas de repente que ya son frecuentes en los exámenes, sobre todo en los últimos exámenes de misión, es donde ha aparecido más este tipo de preguntas de seccionamiento y cortes. Bien, tenemos ya muchachos, básicamente, bueno, tres modelos de problema de seccionamiento y cortes. Entonces, cortes sobre madera, no tanto en el plano como en el espacio. Por ejemplo, si quisiera separar estas casillas, uno, tres y dos, ¿cuántos cortes rectos? Dicho de paso, los cortes rectos, chicos, son cortes de guillotina, cortes de sierras eléctricas, cortan que todo lo que está a su alcance. Entonces, tijeras, un corte recto es, muchachos, por ejemplo, un corte que atraviesa toda esta línea. Por ejemplo, acá, si para que la cantidad de cortes rectos sean mínimos, se debe reacomodar las piezas obtenidas luego de cada corte, superponiéndolas una sobre otra o alineándolas una a continuación de otra según las condiciones de problema. O sea, uno puede, muchachos, cortárselo un corte y las piezas que has obtenido las puedes colocar una encima de otra. Esto se llama superponiéndolo. O de repente, si la guillotina no corta un espesor muy grueso, la puedes colocar una alineada con otra. De esta manera que favorezca, ¿no? En este caso, por ejemplo, un corte para separar todo podría ser por aquí o por acá. Ahora, vamos a hacer una idea, digamos, esta sierra. Aunque normalmente se consideran sierras eléctricas, ¿no? El corte recto es todo desde aquí hasta allá. Por ejemplo, aquí ya lo cortó y lo ha reacomodado, ¿no? Estos tres están por aquí y estos seis lo ha puesto acá. Pero ahora, ¿para qué lo pone de esta manera? ¿Por qué lo está alineando? Lo pone alineado para que con un solo corte, ¿no? Pueda, digamos, separar este bloque con el tres incluso. Separar estos tres, estos tres y el uno con un solo corte. Por eso se trata de que se alineen o se superpongan para que los cortes puedan separar a más de un bloque, a más de una pieza. Y así sea el menor número de cortes. Bueno, esto es simplemente un ejemplito, ¿no? Aquí, por ejemplo, cortando acá, se separan los tres de arriba, los tres de abajo y el uno también se separa, ¿no? Esto es una visión nada más. Por ejemplo, a ver, veamos, a ver, alguna pregunta que tenga que ver con... O de una vez mejor vemos los tipos de madera. Puede ser como esta guillotina, por ejemplo, para cortar cartón, cortar incluso, este, tela. También, muchachos, hay cortar alambrados o mallas. En este caso, ¿qué debes tener en cuenta? Bien, si este es una malla, un alambrado, no es, digamos, a ver, este, madera, ya no es madera, no es papel, no es tela, es un alambrado, ¿no? Digamos, estos mayormente son fierros que están soldados. Justamente estas intersecciones que están resaltadas son los puntos de soldadura. Y es ahí por donde se tiene que cortar, ¿correcto? Dice, los cortes rectos deben pasar por los puntos de soldadura sin cortar el alambre. O sea, no vas a cortar el alambre si no vas a lograr separar los segmentos. También se van a quedar segmentos más pequeños. Si quieres separar estos lados de los cuadraditos, hay que cortar por los puntos de soldadura. Una vez cortados, se van a alinear también, igual que el caso anterior. Se alinean para que con un solo corte, para que con un solo corte, se pueda separar los demás. Por ejemplo, en el caso de los, vamos a decir, de los alambres, trata de buscar uniones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí, con un solo corte, con un solo corte en esta soldadura, se separan los cuatro segmentos. Lo mismo si fuera la de este tipo. En este punto, si corto, si corto este, por este punto de soldadura, también se separan los tres segmentos. O si lo corto así, ¿no? También se separan estos tres segmentos. Bueno, estoy repitiendo ahí este de acá. O si lo tengo así, nada más. Ahí también se separan los dos. Bien, esa es la idea, entonces. Por ejemplo, acá. Hago un corte. Esto también depende, en algunos casos, de la longitud que corte la guillotina. Si no te dicen nada, corta todo lo que quieras. Pero hay casos en los que la guillotina son de una longitud determinada y no puede, de repente, cortar todos los puntos de una sola. Bueno, en este caso, no nos dicen. Aquí estoy considerando un corte. Se te da cuenta que cuando ha cortado, ¿no? Cuando ha cortado con esta línea, ¿no? Mejor dicho, por acá pasa el corte recto. Esto queda separado. La parte de arriba y la parte de abajo. Esto, por ejemplo, aquí. Es esto. Y esto otro de aquí es lo que está acá, sino que lo ha volteado. Ahora, como le dije, la idea es ahora alinearlo. Alinear para que, por un, vamos a decir, con un corte recto se pueda separar más. Por ejemplo, acá, ¿no? Si están alineados estos cuatro puntos, por ahí hago mi corte recto y se van a separar. Ahora, fíjense, estos segmentos ya se separaron ya. El de aquí, esto de acá y este de acá ya están separados ya. ¿Correcto? Estos también ya están separados. Y quedarían todavía esto que está con su puntito, el de acá. Y los demás ya se separaron ya. Quedan estas L nada más. Así que con un corte más, alineándolos. ¿Vale? Ahí va un corte más y se acabó. A ver, se han dado cuenta, por ejemplo, cuando se cortó, estos quedaron en el aire, ¿no? Pero todavía los había soltado. Por eso que acá ya no están unidos. Este de aquí no tiene nada acá. Bien, de esa manera, chicos, los alambrados se van colocando uno tras otro. Ahora, en los casos de los papeles, bueno, el alambre por lo general no se dobla, salvo te diga lo contrario, ¿no? En el caso, por ejemplo, del papel o la tela, ¿no? También hay cortes muy alucinantes, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cómo haría para separar los cuatro cuadraditos, los cinco cuadraditos, seis cuadraditos, ¿no? Seis cuadraditos con el menor número de cortes. Es papel. Esto es papel. Puede ser tela. La cuestión es que el papel y la tela se pueden doblar. ¿No es cierto? Y a veces, bueno, no es tan sencillo imaginarse. Claro, a veces por la falta de práctica nada más. ¿Cómo haría para separarlo? Bueno, si ustedes lo intentan, y eso también lo comprobé. Dice, en estos casos se busca hacer el corte doblando adecuadamente papel o tela las veces que sea necesario. O la que se indica en la condición del problema. Por ejemplo, si ustedes quisieran separar estos seis cuadraditos, fíjense, uno primero podría doblarlo, ¿no? Esto hacia arriba. Esto no he cortado todavía, estoy doblando nada más. ¿Sabe? Tal que esta, este lado coincida con este lado, con el de arriba. Aquí va a quedar por la mitad doblado. No estoy cortando, estoy doblando nada más. Luego, luego de eso, ¿qué podría hacer? No, todavía no he cortado nada, solamente he doblado. Podría doblar por acá, por esta diagonal, ¿no? Y llevarlo hacia allá, y te va a quedar esto, ¿no? Si tú lo doblas por la diagonal, te queda esto de aquí. Lo pueden comprobar. Y si esta línea, lo junto con esta línea, ¿no? Este lado, con este lado, ¿no? O al revés, este con el de acá. Va a quedar esto. Y si aquí haces el corte, te van a separar los seis cuadraditos. Cuando haces con un solo corte, fíjense, con un solo corte, se separaron los seis cuadraditos. No es tan fácil, no es tan fácil imaginarse, ¿no? Bueno, se sugiere tener en cuenta, en todos los casos, la simetría de la figura. Muchas veces la simetría ayuda a elegir realmente el mejor corte. Bueno, no tiene que ser completamente simétrico, ¿no? Pero, digamos, en gran medida a veces ayuda a eso. Bueno, esto, básicamente, chicos, son algunos ejemplos, nada más de madera, mallas, tela, papel. Así que veamos, ahora sí, algunos problemas. Pregunta 1. Dice, en la figura se representa un paralelipípedo compacto de madera formado por doce cubitos de dos centímetros de arista. Si se debe separar los tres cubos sombreados, ¿cuánto corte rectos como mínimo deberá realizarse con una sierra eléctrica? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna respuesta? Bien, veamos por acá. Ahí están, muchachos. ¿Cómo es? Bueno, son cubos. Observa que la parte del bloque superior y la parte inferior obviamente son iguales. No se dice que por acá podríamos decir que esto es un eje de simetría. Entonces, por acá convendría hacer un corte. Cuatro, me dicen. Cuatro, seguro. Cuatro. Muy bien, Javier. La respuesta. Muy bien, Juan. Bien, José. Muy bien, Milagro. La respuesta es tres. Bien, a ver, muchachos. Primer corte. Ok, José. Bien, ahí está el primer corte. Y este bloque también de la digamos adelante con el bloque de atrás también son simétricos. Así que convendría, ser muchachos, el segundo corte ahí. Fíjense, esto es lo que ha quedado. Los estoy separando. Al hacer esos dos cortes se han separado estos bloques de tres. Los bloques de tres. ¿Correcto? Bien. Ahora, pero ten en cuenta yo quiero separar nada más los cubos sombreados. Solamente quiero separar los cubos sombreados. Así que estos cubitos y el de acá lo voy a alinear, lo voy a reacomodar. El de abajo no, porque no hay ningún sombreado. El de abajo no me interesa. Estos dos lo voy a colocar tal como está y esto lo voy a voltear. De tal manera que quedaría así. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. ¿Y para qué lo pongo alineado lo sombreado? Porque se puede hacer un solo corte aquí y ya se separaron los tres. ¿Correcto? Ya se separaron los tres que están ahí. Ahí los he puesto. Tres cortes nada más. ¿Entendieron muchachos? ¿Entendieron eso? Sí. Muy bien. Por eso que, como les decía, se puede superponer, se puede alinear de tal manera que haga un corte y punto. Bien. La respuesta entonces es tres. Ok. Preguntados. La figura representa un pedazo de madera que tiene la forma de un paralogramo cuyos lados son de igual longitud y se desea seccionar el pedazo de madera en la máxima cantidad de triángulos equiláteros de 5 centímetros del lado. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios realizar con una sierra circular para obtener dichas piezas? Si tú tienes la pieza ahí, si tú tienes tu pieza aquí y quieres formar la máxima cantidad de triángulos, ¿qué tendría que hacer con esto primero? ¿Qué tendría que hacer con esto? ¿De frente lo cortas o primero ojo, la madera no se puede doblar? La madera no la puedes doblar, ¿ah? Claro, primero tienes que dibujar acá, lo primero que tienes que hacer es dibujar cómo serían los triángulos. Si yo quiero triángulos de 5 centímetros, por ejemplo, lo ideal es que acá aparezcan 4 triángulos por este lado y 4 por acá, porque dice que es los lados son de igual longitud, si acá es 20, acá es 20. Muy bien, por acá, por ejemplo, algunos veis atrás en la diagonal, sería bueno, pero estoy dibujando nada más, todavía estoy dibujando y se ha formado un triángulo equilátero tal como queríamos, ¿correcto? Triángulo equilátero, así que los triángulos equiláteros que yo quiero que son de 5, que son de 5, van a ser entonces semejantes a estos, ¿correcto? Ahora puedo trazar también el otro, ¿no? y se forma también muchachos vamos a decir por aquí triángulos, pero aunque no equiláteros, ¿no? ¿qué dice? Bueno, dado que este ángulo es 60, sería mejor trazar paralelas, paralelas para que mantengan el ángulo de 60, porque si yo trazo la otra diagonal, ya no se formaría el ángulo de 60, aquí los triángulos equiláteros, y los triángulos equiláteros tienen el ángulo de 60 grados, así que si esto es 60, esto también es 60, y sería bueno trazar paralelas, porque al trazar paralelas, si esto es 60, esto también será 60, ¿correcto? Eso será 60, y entonces acá tienen un triángulo equilátero, ¿no? Dado que 5, justamente encajan en los 20, algo así, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer es dibujarlo, y luego trazo paralelas por acá, bueno, está, más o menos la idea estoy dando, dibujarlo, y por acá se formarían triángulos, bueno, por aquí no, por acá sí, acá hay un triángulo ya, acá hay un triángulo, triángulo, bien, chicos, obviamente con nuestra reglita, no voy a dibujar por acá, esa solamente es la idea que uno debe tener, dibujar primero, ¿no? lo que nos queremos, y luego obviamente se podría cortar, vamos a pasar a limpio, vamos a pasar a limpio, vamos a pasar a limpio, ahí está, bien, chicos, no hemos hecho ningún corte todavía, pero estamos visualizando la máxima cantidad de triángulos que queremos, ¿correcto? necesito la máxima cantidad de triángulos que me están pidiendo a mí, dice la máxima cantidad de triángulos con el menor número de cortes, ¿saben? con el mínimo número de cortes rectos, bien, pero chicos, es decir, en el problema anterior, por ejemplo, ya me te daban dibujados los cubos, acá no me estaban dando dibujados, ¿no es cierto? acá yo tenía que dibujarlos para ver por dónde hago los cortes, ¿correcto? bien, entonces, a ver chicos, aprovechando la simetría, ¿no? fíjense aquí, esto divide en dos partes iguales, ¿no es cierto? igual que el de acá, ¿no? por ahí podríamos, a ver, hacer nuestro corte por aquí, porque es, aprovechemos la simetría, recuerden que la simetría divide a la figura en partes iguales, ¿correcto? igual por acá, y fíjense, se van a obtener estos cuatro pariogramos iguales, entonces, vamos a cortar por ahí, vamos a pasar a limpio, ahí está, primer y segundo corte, y fíjense, tenemos ahora cuatro bloques de este tamaño, ¿qué voy a hacer? superponerlos, ¿correcto? no me dicen que no pueda cortar sobre superpuestos, lo voy a superponer, ¿correcto? lo voy a superponer uno encima de otro, son cuatro bloques, exacto, muy bien, los cuatro bloques, aquí están, sino que, ya está uno encima de otro, acá hay cuatro bloques, ¿y qué otra vez? lo mismo, aprovechar la simetría, cortamos por aquí, ¿correcto? sería nuestro tercer corte, y cortamos por acá, cuarto corte, y fíjense, ahora tengo, pero ahora vamos a más pequeños, pero si acá habían cuatro, acá hay cuatro, 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 ¿cuánto sería? cuatro, ocho bloques, ¿no? ocho pedacitos de esto, ¿no? ocho, ¿seguro? dieciséis, ajá, muy bien, muy bien, muy bien, ahí están, dieciséis de esos, ¿correcto? no, si te das cuenta acá, hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro y cuatro, son los dieciséis que están acá, ¿y qué hago para separar los triángulos? un corte más, y serían treinta y dos triángulos, ¿no es cierto? treinta y dos triángulos, pero serían cuántos cortes, no queremos cuántos triángulos, sino cuántos cortes, la respuesta sería la, de cinco cortes, ¿entendieron muchachos? ¿sí? yo ahí se trata de aprovechar la simetría, ¿cómo sé que son cinco cortes mínimos? ¿no? uno se puede, chicos, darse cuenta a veces, por ejemplo, esta, este paralelogramo, para que pueda separarse, necesita, uno, dos, tres, cuatro cortes, el paralelogramo, nada más, necesita cuatro cortes, y es lo que hemos dicho hasta aquí, cuatro cortes, como mínimo, no puedes, con menos cortes no se puede, porque tiene que cortar acá, tiene que cortar acá, tiene que cortar acá, tiene que cortar acá, para que se pueda separar, este, solamente que, aprovechamos estos cuatro cortes, para cortar, los demás, de debido a que uno se puede colocar encima de otro, ¿no? si yo tengo, por ejemplo, fíjense, algo así, ¿no? por ejemplo, así, y quisiera separarlos, estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si quisiera separarlos, ¿no? no voy a decir acá, este, un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes, cinco cortes, no, ¿está bien? claro, por ejemplo, para que se separe este, necesito uno y dos, para que se separe, necesito uno, pero, para separar todos, no puede ser con menos de dos, ¿correcto? no se puede con menos de dos, entonces, tú podías cortar acá, por ejemplo, ¿no? uno y acá otro, y luego este, este y este, colocarlo uno sobre otro, o uno a continuación de otro también, ¿no? de cualquier forma, si lo coloco uno sobre otro, o uno a continuación de otro, va a ser lo mismo, igual, y haces un corte más, ¿no? ¿correcto? siempre los cortes, chicos, se aprovecha la simetría, uno, y también trata que los cortes sean, aquel corte que favorezca, a más, por ejemplo, si yo cortaba acá nada más, este, me separaba él nomás, ¿no? y los demás seguía, en cambio, si yo corto este, me separa el de acá, y me separa el de acá, ya da una mejor ayuda, ¿no? y además la simetría, como pueden ver, ahí son tres cortes, si no eran seis, bien, sigamos, pregunta tres, el slip es una construyera, y está preparando una tela, para un corpiño, dice, para ello tiene una tela, de 3,5 metros de largo, y 0,5 metros de ancho, para los moldes necesita, tela cuadrada, de 50 centímetros de lado, utilizando para ello, una guillotina, que corta medio metro, de tela, ojo, corta medio metro, 50 centímetros, y cuatro capas, como máximo, cuatro capas, como máximo, ¿cuántos cortes rectos, debe realizar, como mínimo, el slip es para obtener, la mayor cantidad, de moldes? ¿qué dicen? a ver, bueno, estos, eso de tela, sí son, alucinantes, pero, a veces muchachos, ayuda, lo siguiente, tengo acá, la tela, de 350 centímetros, y de 50 centímetros, ¿correcto? bien, ahora, como a nosotros, nos piden, el menor número de cortes, para obtener, el máximo número, de moldes cuadrados, de 50 centímetros, del lado, ¿sabes? de 50 centímetros, del lado, bueno, lo que podría hacer es, ahí está, no, no, no he cortado, todavía, solamente, como los moldes, son cuadrados, de 50 centímetros, y este ancho, tiene 50, y esto es 350, debería separar 7, pero no hemos cortado nada, todavía, solamente que por ahí, estaría más o menos, nuestra idea de cortar, pero ojo, como dice que se puede cortar, acá lo dice, la guillotina puede, ajá, me dicen 3, a ver, no es 3, la guillotina puede cortar, medio metro, dice de tela, no es uno tampoco, y 4 capas como máximo, ahora muchachos, bueno, como, yo puedo doblar, ¿no? Lo podría doblar, muchachos, adecuadamente, de esta manera, fíjense, atentos acá, lo puedo doblar de esta forma, 4 capas, lo estoy viendo horizontalmente, esto es una vista horizontal, ojo, si lo ves de arriba, ahí está, tienes, una, dos, tres, cuatro capas, cuatro capas, ¿está bien? cuatro capas, ¿correcto? ahora, obviamente, chicos, mi, el largo también, puede cortar hasta 50 centímetros, entonces, antes de cortar, yo veo en qué punto voy a cortar, por ejemplo, si yo quiero que sea 50 centímetros, acá debo colocar un punto, donde voy a cortar, pero, recuerda que estoy doblando, y si yo doblo, mis puntos tienen que estar alineados, para que aproveche un solo corte, ¿correcto? entonces, yo coloco acá, en este, en esta línea, pero, de tal forma, que este doblez, sea también de 50 centímetros, ¿me entienden? ¿correcto? fíjense, 50, eso también es 50, bien, luego, muchachos, también, hasta acá, habla 50, porque está a la misma altura, ¿correcto? y este punto, tiene que estar alineado, con, este otro punto, de tal forma, que esto también, es 50 centímetros, y se dan cuenta, por acá también, 50 centímetros, acá también, 50 centímetros, y chicos, no hemos cortado nada, lo único que hemos hecho, es, ver, dónde están los puntos, donde voy a cortar, hecho esto, hecho esto, chicos, ya puedo hacer un corte aquí, porque, la guillotina, corta, cuatro capas, cuatro capas, ¿correcto? puede cortar cuatro capas, y hasta 50 centímetros, claro, como todos tienen el ancho, de 50 centímetros, solamente que acá, lo estoy viendo, horizontalmente, acá lo estamos viendo, horizontalmente, por ejemplo, un corte, va a ser por acá, cuando lo dobles, el ancho, es de 50 centímetros, así que no hay problema, todos tienen el mismo ancho, lo estamos viendo, horizontalmente, claro, a mí me parece más fácil, imaginarlo así, porque, ojo, todos tienen, 50 centímetros, es como si, lo estuvieran mirando, lo estuvieran mirando, de acá arriba, por acá arriba, la tela, si tú lo ves desde arriba, vas a ver, una línea, a la tela, y el ancho, es el mismo, no por acá, vas a poner la tijera, vas a cortar, correcto, entonces, cortaría muchachos, las cuatro capas, de esta forma, ahí está, primer corte, segundo corte, chicos, y se acabó, porque te has dado cuenta, si lo cortas, quedaron los 50, estos 50, 50, 50, 50, 50, ahí está, finalmente, tenemos, siete telas cuadradas, de 50 centímetros, solamente, que está, lo estoy viendo, de arriba, pero cada uno, de estos, es esto, pues, cada una, de estas, es esta, eran dos, nada más, correcto, la B, ahora, hice otra solución, pero esta, me pareció, más bonita, no porque lo hice, también de otra manera, la de la tela, dos cortes, nada más, pero si no, que en la otra, era un poquito, más bonito, para dibujarla, así, algunos quizás, bueno, lo que hice, algo parecido, ¿no? Pero, quizás, el, se ve mejor, acá la tela, doblando, por ejemplo, chicos, agarré, 100, y acá, iba a ser mi corte, lo separe, 100, ahora, como la tela es, de 350, no porque el ancho, es de 50, todo es 350, si acá hay 100, esto, ¿cuánto tendría que ser? A ver, 100 acá, y 100 acá, son 200, y la tela, es de 350, este pedacito, sería de 150, que está doblado, el que está doblado, no, repito, 100 más 100, más 150, son 350, pues, ahora, lo que hemos logrado acá, es separar, en uno, dos, tres pedazos, lo voy a colocar así, el pedazo de 100, el otro pedazo de 100, y el pedazo de 150, este de 150, lo voy a doblar, correcto, y lo de 100, lo voy a dejar así, ahora, si lo he doblado, en dos partes iguales, significa que de aquí a acá, es 75, y este de 100, lo debo separar, en dos de 50, correcto, entonces, por acá, voy a hacer mi corte, te das cuenta, que acá hay 50, y dime, como esto es 25, y abajo 25, todo esto es 50, todo esto es 50, y tendríamos, en ocho, separados, los siete pedazos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sería otra opción, pero, me pareció, más práctico la anterior, ¿no? A veces, visualizarlo, en un solo sentido, nada más, ok, bien, vamos a ver, ahora con uno de alambres, ah, esa es otra de tela, a ver chicos, y este es más alucinante, dice, un salter dispone de una tela, una pieza de tela rectangular, como lo que se muestra en la figura, el salter desea, obtener siete piezas rectangulares, 0,5 metros, por un metro, para esto cuenta con una tijera, que a lo más corta, un metro de longitud, correcto, máximo metro de longitud, y solo una capa como máximo, solo corta una capa como máximo, ¿cuál es el número mínimo de cortes, que debe realizar el sastre, para obtener dichas piezas? bien, ahí chicos, una opción, bueno, tratarlo, trabajar, bueno, de la otra manera, pero, acá los can, fíjense, mucho más, vamos a decir, tenemos esto, de 0,5, ¿no? y queremos, dice, cortar en siete piezas de tela, de 0,5 por 1, así que esto, es de 0,5, y por 1, acá tenemos que hacer los cortes, por eso le he puesto acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? siete piezas rectangulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uy, acá puse más, uno más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, hice uno más aquí, voy a tener que anular, esta parte de acá, esta de aquí, bueno, después lo voy a corregir esto, pero esto no existe, son siete nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ojo, que no hemos hecho ningún corte, no hemos hecho ningún corte todavía, me hice la D, 4, a ver, veamos, lo que hemos hecho chicos, es, ¿dónde se va a cortar nada más? ¿no? podría ser algo parecido a la anterior, 4, me dicen la D, no es la D, no es la D, no es la D, ahora, el problema acá es que solamente corta una capa como máximo, una como máximo, ¿no? a ver, uno está diciendo, pues entonces corte acá uno, corte acá otro, y por acá corte el otro, y luego, estos pongan uno encima de otro, pero, no se puede colocar encima, ya uno a continuación de otro, y serían cuatro cortes, claro que si se puede doblar, es tela, la tela, se puede doblar, justamente ahí va, si hubiera sido madera, estaría bien lo que estamos haciendo, si esto hubiera sido madera, estaba bien, ¿no? luego uno alineado con el otro, pero en el caso de la tela, ahí sí hay que tener más imaginación, que como, eh, si hiciera con madera, ¿por qué muchachos? ya dije que acá, esto no existe, a ver, la idea es la siguiente, voy a colocar, además de estos, ¿no? una línea que van a indicar, la doblez, ojo, ten en cuenta que, solo puede cortar como máximo, dice, a lo más corta, dice, una capa, como máximo, ¿correcto? bien, y también la tijera, corta a lo más, un metro de longitud, máximo un metro de longitud, así que chicos, ¿qué hacemos ahora? bien, lo que vamos a hacer chicos, es doblar la tela, convenientemente igual, pero por acá, esto es la doblez, si tú lo doblas, hacia adelante, fíjate, lo doblas hacia adelante, ¿no? como si te hicieras una corbata, ¿habéis visto cómo se doblan las corbatas, ¿no? algo así, doblas para acá, y te va a quedar esto, para adelante, y para adelante, ¿correcto? queda así, ¿está bien? bien, y luego chicos, ojo, vas a cortar acá, como esto es un centímetro, perdón, un metro, porque son 50-50, esto es 50-50, la guillotina, la tijera se alcanza a cortar, un metro, cortas acá, cuando tú lo cortas ahí muchachos, fíjense, te va a dejar este de acá, este de acá, ¿está bien? separados, uno, dos, pero, este de aquí que está doblado, desdóblalo, yo pregunto, ¿cuántos de estos hay? ¿ah? se dan cuenta, cuando lo desdoblas, son tres, los que hay acá, uno o dos, y estas dos mitades, hacen uno, correcto, hacen uno, entonces chicos, como, la tijera corta máximo, un metro, y de acá es 50-50, cortas por acá uno, y cortas por acá el otro, ya se separaron ya, ya está separado, son, segundo corte, y tercer corte, tres cortes nada más, en tela si es bravo, la de tela si, es, como dice, mucha imaginación, pero conocer ciertas estrategias, como la anterior y esta, ¿por qué? porque acá no, no te podía cortar, más de una capa, solo una capa, como máximo, por eso, cuando tú doblas acá, no están dos capas, solamente es una, aquí están las dos capas, pero acá no he cortado nada, acá no he cortado nada, bien, y por último, la de alambres, dice, en la figura se muestra una rejilla de alambre delgado, formada por siete rectángulos congruentes, de 20 centímetros, de largo, y de centímetros de ancho, si se dispone, dice, muy bien, Joel, de una guillotina recta, y no se permite doblar el alambre, en ningún momento, ¿cuánto corte, como mínimo, se tiene que realizar, para separar, cuatro segmentos, de 20 centímetros, y 22 segmentos, de 10 centímetros? Ajá, a ver, ¿cuáles son esos segmentos, de cuatro centímetros, de 20 centímetros? De 20 centímetros, y 22 de 10. Bueno, chicos, esto es uno de 20, uno, dos, ¿no? Por acá también tendría saber tres, y cuatro, ¿no? Los cuatro segmentos, este es uno, dos, tres, y cuatro. Y lo demás, de aquí a acá, de 10, de aquí a acá, ahí es, ¿eso qué quiere decir? Que acá, muchacho, vas a tener que colocar tus puntos, bueno, tus puntos de soldadura, en esas intersecciones, ¿correcto? Bien, pasemos a limpio por acá, a ver. Bien, se ha movido la figura, a ver, esperen un rato, no me he dado cuenta que se ve movido. Ahora sí. Lo que decía hace un momento, por este lado, era que teníamos que dibujar los puntos de soldadura, ¿no? Para que determine, este es el segmento de 20, de 20, ¿no? De 20, de 20, que son cuatro de 20, y lo demás son de 10, de 10 centímetros, ¿correcto? Bien, es ahí justamente donde se va a cortar entonces. Ahora, ¿qué nos conviene? Cortar los que están alineados, ¿no? Como por ejemplo esta, están alineados. El de acá también, están alineados. Claro, porque tienen la misma pendiente, ¿no? Están alineados, tienen la misma pendiente, de uno a uno. Esto no, por si acaso, esto no está alineado, estos de acá no están alineados, a ver si por eso están alineados, no. ¿Correcto? Y como le dije, hay que aprovechar la simetría, porque esta figura de acá, esta de la que está arriba, que va a quedar suelta, esta parte que va a quedar suelta, con la de acá, son iguales. ¿Correcto? Entonces estamos haciendo ahí, un corte, y otro corte. Fíjense, ¿qué está quedando? Está quedando esta pieza, con esta pieza, que son iguales, ¿no? Que la voy a colocar por acá, ve. Ahí está. Esta es la pieza de aquí, y esta pieza, es la misma, la voy a colocar aquí, alineada. ¿Correcto? ¿Qué más está quedando? Fíjense, esta de aquí, la de acá, esta de acá, ¿correcto? Ha quedado aquí. La voy a poner por este lado. La de aquí, me refiero a esta. Como acá se ha cortado, esto está suelto, está suelto, ¿no? Este de aquí es, es esta. Es la de aquí. Es esta de acá. Porque esto ya se soltó, ya. Hemos dicho que cuando cortas una, un punto de soldadura, se suelta en los segmentos, ¿correcto? Pero sigue pegado a este. Este de acá, sigue pegado a este. ¿Correcto? Pero ya, este está libre, pero está pegado a este. Igual con el de arriba. El de arriba es el mismo que está acá. Son dos de estos. Vamos a ponerlo por este lado. Estos dos son el de acá y el de arriba. Y está quedando, ¿qué más? ¿Qué más está quedando? Este pedacito de aquí, este de acá, fíjense, esto se ha cortado, esto se ha cortado, crearon estos dos segmentos unidos por él. Él y él, están unidos por él. Igual que el de abajo. Él y él, están unidos por este punto todavía. Porque ya se soltaron de acá, ya se soltaron, pero han quedado estos. Estos dos han quedado. Uno y dos. ¿Correcto? Bien. ¿Por qué ahora lo ponemos así? Para que con una sola línea lo corte. Y se está pasando por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Vamos por los puntos de soldadura. Estos quedan separados. Este ya quedó libre, por ejemplo. Este ya quedó libre. El de acá ya quedó libre. Por esto, ha quedado todavía esta L. Este ya ha quedado esta U. Ha quedado esta L. Esta, esto ya se separó ya. Que este segmentito ya se separó. Ha quedado esta U. Ha quedado, muchachos, esta, esto ya se separó. Ha quedado esta T. Esta también ya se separó. Fíjense, aquí ya se separó, ya se separó. Y quedó esta T. Esto ya se separaron. ¿No? Porque al cortar aquí, quedó libre, quedó libre. Igual, este quedó libre, quedó libre. ¿Qué nos está quedando entonces? Nos está quedando este de acá. Este de aquí. vamos a ponerlo por este lado. Vamos a ponerlo por este lado. La U de aquí. ¿Correcto? y la T, la T, la T que está acá. La T. Pero ojo, están quedando dos de estos. Están quedando dos U. Y están quedando dos T. Así que están quedando dos bloques de cada uno. Bueno, como son los de cada uno, los puedes colocar a su costadito o uno. ¿No? De esta forma que con un solo corte alineado, ya los separaste a todos. Ya se separaron a todos. Suelto, suelto, suelto. Ah, este todavía no. Todavía no. Este falta todavía. El de aquí. Esto ya está separado. Ya está separado. Ya está separado. ¿Correcto? Pero quedó esta de acá todavía. Así que, uno más y lo separamos. Ese es el cuarto. Faltaba este de aquí. Así que con cuatro, se separaron todos. ¿Está bien? Recuerda que las L, las T, las, siempre que pasen por el punto soldadura, todo se corta. Todo se separa. No. Ten en cuenta eso. Cuando tú tienes, ya hemos dicho, una T. ¿Está bien? Una L. ¿Qué más? Una cruz. Estos, si los colocas alineados, con un solo corte, se separan. aquí se separan. ¿Está bien? Ah, creo que he contado mal, ¿no? A ver, acá hay uno, dos, sí, he contado mal, son cinco, ¿no? uno, dos, el de acá, que separó, tres, cuatro, cinco. Sí, tiene razón. No conté bien este de aquí. Son cinco, muchachos. Este es uno, este es otro, luego lo colocamos de esta manera, luego esta, y por último faltar el de acá. Sí, tienes razón. Cinco. Y luego lo corrijo. Bien chicos, hasta ahí algunos problemas, quizás los más usuales de, de este, seccionamientos y cortes, ¿no? Lo que más bien me da es el papel y la tela, porque son muy, en cambio cuando son madera, cuando son alambre, es mucho más predecible, mucho más, más común. Lo de papel, sí, porque imagínate doblar una y otra, para que con un solo corte, obtenga lo que te piden. Esos sí son alucinantes. Aunque algunos de tela, no, no son tantos, pero los de papel, sí, a veces, ¿no? Bien. Vamos ahora muchachos, con el otro tema, que es, que ya lo vimos también en el básico. Eventos deportivos. Bien, la final de la Sancto, el City. Ya chicos, ustedes saben, partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos. Ten en cuenta que, en el fútbol, generalmente son problemas de fútbol, cada partido ganado, y el ganador se lleva tres puntos, el perdedor cero, el perdedor cero, y en empates, solamente uno cada uno, ¿no? Bien, ahora, los partidos jugados, vienen a ser igual, a la suma de los ganados, malos empatados, malos perdidos, en una tabla de este tipo, ¿no? Para cada equipo, si tú sumas sus partidos ganados, sus partidos empatados, sus partidos perdidos, te da el total de partidos jugados, ¿correcto? ¿Qué otra cosa más debemos recordar? Que el total de goles a favor, y el total de goles en contra, es la misma, ¿no? Pues el K14, K14, es la misma cantidad. Bien, algo también muchachos, que ustedes deben saber, es que, en una sola rueda, de N equipos, se cumple, atento con esto, N equipos, se cumple que, el número de partidos, está dado por, N, por N menos 1, sobre 2, lo puedes hacer por inducción, ¿no? De varias, por análisis de combinatorio, por series, puedes, de muchas formas, puedes llegar a esto, por ejemplo, chicos, a ver, ¿cuántos partidos han jugado acá? 1, 2, 3, pues, acá está, el primer partido, segundo partido, tercer partido, una sola rueda, nada más, son 3 equipos, supones 3, por 3, menos 1, sobre 2, te sale el número de partidos, la persona, pero acá no son 2 partidos jugados, 2 y 2, son 6, sí, pero cuando tú cuentas sus 2 partidos, sus 2 partidos de él, sus 2 partidos de él, está repitiéndolo, a cada equipo, 2 veces, ¿correcto? cuando yo cuento sus 2 partidos, cuando yo cuento sus 2 partidos, estoy contándolo, ¿no? justamente 2 veces, por eso que se divide entre 2, ¿correcto? Bien, otra cosa más que recuerden, muchachos, es lo siguiente, a ver, vamos a ver un problema, y luego lo anotamos, por ejemplo, acá, la pregunta 6, dice, la tabla muestra el resumen de un triangular de fútbol jugado de una sola rueda, con la particularidad de que todos los resultados fueron distintos, ¿cuál fue el resultado del partido de RM vs. Álgebra? Bien, chicos, el partido es RM Álgebra, ¿qué más? RM Física, y Álgebra Física, bueno, fácilmente se observa que, RM que ha jugado todos sus partidos, ha ganado, así que, esta cantidad mayor que esta, esta también, porque RM ha ganado todos sus partidos, y como Álgebra y Física tienen un empate, aquí está, ellos empataron, ¿no? Esa tabla de esta forma me da para ver justamente, quienes empataron, ahora, chicos, como acá hay un empate, como acá hay un empate, fíjense, significa obviamente que estos resultados van a ser iguales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esto para Álgebra? Álgebra significa goles a favor, y estos goles a favor para Física, ambos serían goles a favor de Álgebra y de Física, pero no son los únicos goles a favor de Álgebra y de Física, acá también tengo goles a favor de Álgebra y goles a favor de Física, observa que todo lo que está de color, tanto amarillo como celeste, todo esto son los goles a favor de Álgebra y de Física, ¿correcto? Todo esto son goles a favor de Álgebra y Física, atento con esto, a ver muchachos, atentos, todo esto viene a ser los goles a favor de Álgebra y Física, y eso hacen un total de tres, ¿correcto? un total de tres, pero, pero, estos que están de Celeste, son goles en contra del otro equipo, que no está acá, en Álgebra y Física, ¿correcto? Y esto muchachos, los goles en contra de RM, es uno nada más, es uno, eso quiere decir que, estos goles deben sumar, en total, ¿cuánto? Si todos estos suman tres, y estos suman uno, tres menos uno, eso viene a ser dos, o sea que, en este partido, de Álgebra y Física, se han anotado dos goles, pero como, hay empate, chicos, ¿cuánto para cada uno? Si hay empate, si hay empate, es uno, ¿correcto? Muy bien, muy bien, pero chicos, quería llegar hasta esto, nada más, hasta aquí, fíjense, los goles que se anotan, en un partido, atento con esto, los goles que se anotan, en un partido, vienen a ser igual, al total de goles, a favor, de esos equipos, menos, los goles, en contra, del otro equipo, que no está acá, es lo que, iba a anotar, por este lado, el número de goles, en el partido, por ejemplo, A versus B, atento con esto, ojo, esto cuando son tres equipos, cuando son tres equipos, se cumple esto, el número de goles, en el partido, de A versus B, es igual, a los goles, a favor de A, más los goles, a favor de B, menos, los goles, en contra de C, o sea, del otro equipo, porque si tú sumas, los goles a favor de A, los goles a favor de B, estás contando, los goles también, que se anotaron, en otro partido, que no es este, por eso le restamos, los goles de C, ¿sabes? es lo que estamos aplicando aquí, los goles, que se anotaron, en este partido, son los goles, a favor, de esos equipos, aquí está, dos más uno, tres, ¿está bien? menos en contra, del otro equipo, tres menos uno, dos, pero como dijimos, que había empate, eso, por eso que nos llevaba, uno a uno, muy bien, ahora, como tenemos, que los goles, a favor de física, solamente es uno, y acá está, goles a favor de física, uno, eso significa, que acá debe ser cero, porque solamente, hay un gol a favor, y los goles, a favor de álgebra, álgebra, son dos, son dos, pero como acá, ya tiene uno, acá le falta uno más, ¿correcto? bien, ahora, pero, en contra de álgebra, en contra de álgebra, son cuatro, y el de física, es en contra de álgebra, acá hay uno, en contra de álgebra, pero como son cuatro, esto, que también son en contra de álgebra, tendrían que ser, los otros tres, y como los goles, a favor de RM, son seis, si acá es tres, acá también es tres, y se acabó el problema, la respuesta, la A, muy bien, muy bien, Josué, muy bien Juan, tres a uno, a ver chicos, si entendieron eso, este problema sale al Tokia, los equipos de fútbol, indígenas, Bulls, y Cocodrilo, se enfrentaron, en una sola ronda, cada uno, jugó sus dos partidos, en la tabla, se muestra, los resultados, de los goles a favor, y goles en contra, para cada dos equipos, si solo un partido, resultó empatado, cual fue el resultado, del partido, Bulls vs Cocodrilo, en ese orden, así que, fíjense atentos aquí, acá tengo, todos los posibles partidos, para tres, A vs B, A vs C, y B vs C, ahora, lo que hemos dicho, hace un momento, atentos acá, los goles, que se anotan, en un partido, son, los goles a favor, de uno de los equipos, más los goles a favor, del otro equipo, que están jugando, entre ellos, de A y de B, menos en contra, del tercer equipo, en contra, del tercer equipo, a ver chicos, pregunta, cuántos goles, se anotaron, en este partido, en este partido, cuántos goles se anotaron, cuántos goles, resultaron, cuántos goles, se anotaron, en este partido, sería, a ver, A, más B, menos, los en contra de C, 4 más 3, 7 menos 4, 3, muy bien, 3, 3, ahí está, cuántos goles, se anotaron, en este partido, ajá, sería, A más C, goles a favor, de A y de C, menos en contra, el otro, sería, 5, muy bien, 5, muy bien, y, y por último, cuántos goles, se anotaron, en este partido, sería, B más C, menos, en contra, 4, muy bien, 4, correcto, ahí está, bien, ahora, muchachos, atentos acá, el problema, te dice, te dice acá, que, solo un partido, resulta empatado, pregunta, en cuál de estos, hay empate, en cuál de estos, hay empate, muy bien, Juan, muy bien, Javier, ¿podrá haber empate, acá, con B? Exacto, muy bien, Rocío, muy bien, Álvaro, porque es par, pues, si son iguales, dos para cada uno, y se acabó el problema, la D, ¿entendieron eso chicos? Sí, bien, vamos ahora muchachos, al problema, de diagramas de flujo, que son bastante, elementales, estos problemas, ¿sá? Bien, luego regresamos a él, ahí chicos, fíjense atentos con este, dice, en el siguiente, diagrama de flujo, que muestra la figura, Mario ingresa, el número 60, determine la suma, de los números escritos, digo, ¿qué es un diagrama de flujo? Esto lo van a ver ustedes, cuando lleven, programación, en los primeros ciclos de universidad, cuando hagan algún programa, ¿no? Lo primero que se hace muchachos, es un bosquejo, de lo que quieres que haga el programa, ¿no? Esto muchachos, a ver, representa, eh, el inicio, ¿no? Un rombito, representa, el ingreso de datos, a phyton, sí, algo así, los rectángulos, representan un proceso, esto, bueno, que parece, bueno, ¿no? Un, un rectángulo, alabeado, algo así, chicos, esto representa, un documento, se imprime, ¿no? En pantalla, una impresora, lo que se ven, esto de aquí, chicos, el rombo, es quizás, de lo más interesante, el rombito, es una, eh, vamos a decir, que es una gráfica de decisiones, tiene una entrada, y tiene una salida, por cualquier lado, por acá, por acá, ¿correcto? Perdón, tiene una entrada, y tiene dos salidas, en cambio, los otros tienen una entrada, una salida, una entrada, una salida, este tiene una entrada, y dos salidas, ¿qué va a pasar? El dato que entra, muchachos, va a cumplir una condición, si fuera verdadero, sale por aquí, y si fuera falso, sale por otro lado, a veces, es una pregunta, y si te respondes con sí, sale por este lado, si respondes con no, sale por otro lado, nada más, lo único que tienes que hacer acá, es seguir la línea, seguir la línea, por ejemplo, cuando ingresas un número acá, dice, el último número es par, si es sí, sigues por esta línea, y si es no, sigues por esta línea, lo único, correcto, y luego, todas las demás figuras, tienen una entrada, una salida, solamente el rombo, solamente el rombo, tiene una entrada, y dos salidas, una, dependiendo, lo que te condiciona, se le dice también, condicionales, chicos, esto es una gráfica de decisión, lo demás, solamente tienes que ver, lo que dice, por ejemplo, a ver, chicos, dice, a ver, Mario, ingresa el número 60, determine la suma, de los números escritos, y si tú te das cuenta, acá empieza, te dice, ingresa un número, que acá, Mario 60, luego, sigue la línea, la flechita, disminuye en 5, el último número, correcto, luego sigue, escribe el último, el último número, acá dice que escribas, luego, muchachos, dice, el último número es par, si es sí, sigo por esta línea, si es no, regreso por acá arriba, otra vez, y luego sigo, y así, a ver, vamos a probar por aquí, algunos se acuerdan ya, es sencillo esto, ahí va, todavía no hay un examen de emisión, pero la presi viene, fíjense chicos, empieza con el número que ingresa, Mario ingresa el 60, luego que ingresa el número, dice, disminuye el número en 5, o sea, el número ya no va a ser 60, ¿cuánto es 60 menos 5? ¿cuánto es 60 menos 5? 45, correcto, 55, luego, chicos, dice, escribe el último número, ah, el último número es 55, escríbelo, 55, escríbelo, correcto, bien, luego muchachos, me dice, a ver, el último número es par, dime, que es el último número es par, no, entonces me voy por acá, me voy por acá, y regresa otra vez, disminuye el 5, ajá, chicos, 55, disminuye el 5, dice, 50, escribe lo dice, ah, escribo el último número, ahí está, lo escribo, sigo la flechita, el último número es par, sí, 50 es par, sí, y voy por acá, divide entre 2 al último número, ¿cuánto es 50 entre 2? 25, ahora el número es 25, el último número es par, no, 25 es par, me voy por esta flechita, y dice, disminuye en 5 el último número, a ver, 25 menos 5, 25, escribe el último número, 20, ¿correcto? el último número es par, sí, voy por aquí, me voy por acá, divide entre 2 al número, 20 entre 2, 10, el último número es par, sí, y si es así, fin, chico, ¿qué nos piden? ¿qué nos piden? la suma de los números escritos, la suma, ¿cuánto suma esto? los números escritos son estos, 55, 50 y 20, 125, 25, si es divertido, chicos, nada más, tiene que seguir la secuencia, nada más, ¿correcto? nada más eso, a ver, a uno más de esto, claro, dependiendo, por ejemplo, acá dice, en la pelucaría Mechas, cuando se atiende a clientes, al inicio del día, se obtiene una ganancia, de G soles, al final del mismo, dice, al final del mismo día, ¿correcto? calculando mediante el siguiente algoritmo, claro, se puede borrar con cualquier número, solamente que en el problema, te están diciendo, ¿con qué? a ver, este es el algoritmo, pero luego me dice, a ver, un día cualquiera se atendieron al inicio del día, a cuatro clientes, o sea, ya me está diciendo que ese día, hay cuatro clientes inicialmente, ¿cuánto fue la ganancia al final de ese día? chicos, esto es lo que me va a dar la ganancia, esto me da la ganancia, ¿correcto? a ver, empezamos por aquí, hay un A, yo veo que acá aparece un B también, el A dice, son cuatro clientes, recuerda que el A es el número de clientes, A clientes, el A es el número de clientes, ahora acá yo veo un B, ¿qué dice? B es igual A por A, chicos, si el A es cuatro, ¿cuánto es cuatro por cuatro? ¿dieciséis pues? luego sigue, ¿B es mayor que cien? ¿dieciséis es mayor que cien? falso, ¿dieciséis es mayor que cien? falso, si es falso, me voy por acá, A es igual a dieciséis menos nueve, porque el B vale dieciséis ahora, dieciséis menos nueve, siete, sigo por acá, regresa aquí, B vale siete por siete, porque el A vale siete ahora, ¿cuánto es siete por siete? cuarenta y nueve, y sigue acá, ¿B es mayor que cien? chicos, ¿B es mayor que cien? ¿cuarenta y nueve es mayor que cien? ¿cuarenta y nueve? no, falso, otra vez me voy por acá, dice, A es igual a cuarenta y nueve menos nueve, ¿cuánto es cuarenta y nueve menos nueve? ¿cuánto es cuarenta y nueve menos nueve? cuarenta, A vale cuarenta ahora, y dice acá, B es A por A, chicos, ¿cuánto es cuarenta por cuarenta? mil seiscientos, muy bien, mil seiscientos, mil seiscientos, ¿es mayor que cien? ¿cuarenta? sí, verdadero, 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 sale por acá, G es B menos cien, pero el B es mil seiscientos, menos cien, ¿cuánto es mil seiscientos, menos cien? mil quinientos, ¿cuál es la respuesta? la C, muy bien, muy bien, ve muchachos, a ver, pueden dar su examen ya, porque esto es lo, lo que hemos tocado, luego regresamos a la clase, si no que nos hemos espadeado un poco, a ver, derecho a examen chicos, luego regresamos a la clase, a ver, ocho minutos, para el examen, mucho tiempo todavía, está fácil, ok, Álvaro, así es, así es, es un juego interesante, ojalá venga algún día el examen, en la presa Marcos, viene, viene constantemente, ahí chicos, vayan dando su examen, luego regresamos, ya, nueve veinticinco, regresamos, y, 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 Gracias. 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 Hasta ahorita tienen 12,5 de promedio. Está bien. Y lo que han captado bien es de grande flujo, que el 83% ha respondido correctamente. ¿Qué? Ah, qué bueno. Ok. Vamos entonces empezando ya nuevamente, muchachos. Mientras alguno todavía está terminando su examen. Gracias. 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 Bueno, muchachos. Una pregunta más. Vamos a ver, por ejemplo, aquí una que todavía no me llegó a ser la pregunta 8. Problema 8. Problema 8. ¿Qué? Dice, ciertos equipos de fútbol juegan un torneo. No. Cada uno juega una vez contra cada equipo. En cada partido el ganador obtiene tres puntos. El que pierde es cero. Y si hay un empate, cada uno obtiene un punto. Bueno, eso a veces en el que lo dan, porque ya se supone que eso se conoce también, ¿no? Eso es lo normal. Bueno, en un partido el ganador se lleva tres puntos y se empatan uno cada uno. Y si, bueno, el que pierde no lleva nada, pues. Si al finalizar el torneo dice la suma de los puntajes de todos los equipos de 2.80 y el total de partidos perdidos es el doble del total de partidos empatados, ¿cuál es la suma de cifras de la cantidad de equipos que jugaron el torneo? Ajá. Ay, muchachos. Empezamos por acá. El total de partidos perdidos es el doble del total de partidos empatados. ¿Eso qué quiere decir? A ver. Número de partidos perdidos, número de partidos empatados. Si los empatados son X, el número de partidos perdidos serían 2X. ¿Correcto? Yo pregunto, chicos, si hay 5 partidos perdidos, ¿cuántos partidos ganados hay? Si hubieran 5 partidos perdidos, ¿cuántos partidos ganados hay? 5 también, pues, porque es el mismo partido, ¿no? Un partido que gana, el otro lo pierde. Es el mismo partido el que gana y pierde. ¿Está bien? Ahora, pregunta. Bueno, el total de partidos es todos los partidos perdidos o ganados, que son lo mismo, más los empatados. Ese es el total de partidos. 3X. Por otro lado, muchachos, cada partido donde hay un empate y un perdedor se disputan 3 puntos. Claro, el ganador se lleva 3 y el perdedor 0. ¿Saben eso, no? Ahí lo dice incluso. ¿Está bien? ¿Me entienden eso, no? En cada partido donde hay un ganador y un perdedor se disputan 3 puntos. El ganador se lleva los 3 y el perdedor 0. Ahora yo pregunto, y en un partido de empate, ¿cuántos puntos se reparten? ¿Cuántos puntos se disputan cuando hay empate? ¿Cuántos puntos en total hay en ese partido que hay empate? ¿3 también? 2, claro. Uno para el perdedor y uno para el ganador, pues. Cada uno se lleva un punto. Son 2 puntos que se juegan ahí. Así que en cada partido donde hay empate se reparten 2 puntos. Uno para cada uno. ¿Saben eso, no? Ahora. Chicos. Son 280 puntos. El puntaje dice. La suma de los puntajes de todos los equipos es 280. Dime. En un partido donde hay un ganador o perdedor, hay 3 puntos. ¿Correcto? O sea, el ganador se lleva 3 puntos y el perdedor se lleva 0. ¿Correcto o no? Bien. Ahora. Como son 2X partidos perdidos o ganados, que es lo mismo. ¿Cuántos puntos, muchachos, habrán en esos partidos? ¿Cuántos puntos se repartieron en esos partidos? ¿Qué me dicen eh? A ver. Por ejemplo, chicos. A ver. Si hay 5 partidos. Ganados. Es. en cada partido hemos dicho se distribuyen tres puntos para el ganador y cero para el perdedor. ¿Correcto? Solamente en eso, solamente en eso, en esos partidos, ¿cuántos puntos saldrán en total? En esos cinco partidos, ¿cuántos puntos en total? ¿Cuántos serían la suma de los puntajes? Claro, 15 pues. Porque por cada partido el ganador se lleva tres puntos. El otro cero. Así que el total de puntos ahí sería 15. Exacto, Junior. Solamente multiplicas. Entonces, como hay dos X partidos perdidos, también hay dos X partidos ganados. Porque los partidos perdidos son iguales a los ganados. Entonces, si cada partido donde hay un ganador o un perdedor se disputan tres puntos, sería tres por dos X. Y por cada partido donde hay empate, hay dos puntos y como son X partidos empatados, más dos X. Esto es el total de puntos. los puntos de los partidos donde hay ganador que se lleva, todo el ganador se la lleva, en la de los empates que se llevan dos, uno cada uno. ¿Correcto? Ajá, muy bien, José. Y acá, muchachos, el X sale 35. Quiere decir que el total de partidos, acá está, sería tres por 35, 105. Pero recuerda que dijimos hace un rato, dijimos muchachos que el número de partidos en una sola rueda está dada por esto, N por N menos uno sobre dos. ¿Correcto? Entonces colocamos por acá. En una sola rueda de N equipos se cumple que el número de partidos es esto. Y eso es 105. El 2 pasa a multiplicar N por N menos uno es 210. Y tú sabes que N y N menos uno son consecutivos. Dos consecutivos cuyo producto sea 210. 15 por 14. ¿Cuánto vale N? N vale 15. O sea que el número de equipos es 15. Te piden la suma de cifras de la cantidad de equipos. ¿Suman las cifras? 6. La C. ¿Correcto? ¿Ok muchachos? Bien. Bueno, ya les subí la teoría de hoy en sus archivos. Ya lo tienen ahí ustedes. Está resuelto bueno hasta la pregunta 12. Ya en el AP y en el AB volvemos a revisar si tienen alguna. Esta no aparecía vimos en el básico también. Sino que acá hay un poquito más. ¿Qué sale esta? Este día de otro tipo. ¿Ok? Bien. Ahí nos vamos a ver qué hay entonces muchachos. Ahí está. Hasta la 2 está resuelto. Ok. Cuídense chicos, cuídense. Nos vemos el sábado en el AP y en el AB. Ya saben que vengan. Hoy día les cuelgo las preguntas para que vayan preparándose para el sábado debido a que ya saben que es con cámara abierta. Ok. Así que se maquillan temprano. Cuídense muchachos. ¿Quién gana ahora Josué? ¿El City o el Chelsea? Gracias Milagro, gracias. Cuídense, cuídense. Bye, bye. Así es, vamos City. Ok, José. Bye muchachos, cuídense. Bye, bye. Bye.